El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, convocó una sesión extraordinaria para este jueves 1 de diciembre con el fin de acelerar la aprobación de un dictamen que permitiría la suspensión del presidente Pedro Castillo, solo con 66 votos. La sesión se desarrollará a las 3.30 pm, según informaron. Se trata de una sesión poco usual. Si se tiene en cuenta que este jueves inicia la semana de representación y los congresistas suelen cumplir actividades en sus regiones. Sin embargo, Hernando Guerra ha decidido insistir con la sesión extraordinaria. La agenda de la sesión contempla un predictamen para modificar el reglamento del Congreso y establecer ahí que el presidente de la República puede ser suspendido solo con 66 votos. La propuesta surge en un escenario en el que el Congreso no ha podido llegar a los 87 votos para declarar la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. Ahora abren una opción para bajar la valla y tener como plan B el camino de la suspensión. El acuerdo que declara la suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República requiere la aprobación por mayoría absoluta del número legal de miembros del Congreso. Se lee en el predictamen. El número legal de congresistas es 130 y la mayoría absoluta es 66 votos. Sin embargo, esa suspensión se puede dar únicamente bajo dos causales. Si el presidente enfrenta un proceso penal o si el presidente se encuentra incapacitado para ejercer el cargo de manera temporal, ya sea mental o físicamente. El constitucionalista Omar Cairo advirtió que en ese momento es absolutamente inviable que el Congreso pueda suspender al presidente debido a que no hay una forma de acreditar alguna de las dos causales. Es más, explicó la causal proceso penal debe ser únicamente por los cuatro delitos del artículo 117 de la Constitución, traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución ilegal del Congreso o impedimento de funcionamiento de los órganos electorales. Esto fue lo que informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video a este canal te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del momento. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!